Aunque el boca a boca sigue siendo súper importante, lo malo es que muchos dueños de negocios no han captado que el nuevo boca a boca ahora se lleva a cabo en las redes sociales, ya no en persona. ¿Es 60% más barato y menos costoso venderle un segundo producto a un cliente tuyo ya satisfecho que tratarle de vender producto a alguien por primera vez? ¿Estás utilizando tus más de 10 años de negocio en los negocios para hacer upsells? ¿Estás organizando y creando servicios VIP para tus clientes más fieles? ¿Tienes una base de datos con la cual contactar a cada cliente satisfecho periódicamente siquiera para saludarme? Si la respuesta es no a alguna o a todas esas preguntas que acabo de hacer, necesitas llamarme pronto.